¿Y tú quién eres? Yo soy... ¡El Colibrí Dorado! Soy el colibrí dorado Mi pecho es verde esmeralda Mi pico es largo y delgado Y entre las flores me paso El día entero jugando Mi canción produce risa Frecuencias multicolor Y en batidos infinitos Mis alas te hacen cosquillas Cosquillas del corazón Y es así que se contagia en ti La risa del colibrí Y es así que se hace magia en ti Cuando te veo sonreír Te veo sonreír Es la risa del colibrí Soy el colibrí cantante Me gusta siempre volar Moviendo mis dos alitas Que se hacen invisibles Mientras voy a algún lugar De mi corazón radiante Y de mi pecho brillante Nace un rayo de alegría Que te invita a enamorarte De lo hermosa De lo hermosa que es la vida Y es así que se contagia en ti La risa del colibrí Y es así que se hace magia en ti Cuando te veo sonreír Y es así que se contagia en ti La risa del colibrí La risa del colibrí Y es así que se hace magia en ti Cuando te veo sonreír Y te veo sonreír Es la risa del colibrí Soy el colibrí dorado Mi pico es largo y delgado Me gusta volar Viajar a algún lugar Soy el colibrí dorado Mi pico es largo y delgado Me gusta volar Viajar a algún lugar Soy el colibrí dorado Mi pico es largo y delgado Me gusta volar Viajar a algún lugar Mi pico es largo y delgado Mi pico es largo y delgado Viajar en un lugar Sábado y mi dorado Mítica es la verdad Me gusta volar Viajar en un lugar